La ratificación de la calificación por parte de Fish Ratings para los proyectos Regiotram de Occidente y para Transmilenio Soacha ratifican también la estabilidad de la empresa ferrarregional, la estabilidad financiera de los proyectos y el respaldo que ellos tienen por la gobernación de Cundinamarca y por el gobierno nacional. Esto también significa que Regiotram no se detiene, tiene garantizada su inversión, tiene garantizada también todos los recursos y que lo mismo sucede con nuestro proyecto Transmilenio Fases 2 y 3. Todo esto dentro del marco de nuestro plan de desarrollo Cundinamarca, región que progresa, que lidera el gobernador Nicolás García.